En la realización de su asamblea anual, la Asociación Dominicana de Fotoperiodistas abordó los retos y desafíos que afrontan los profesionales del lente. César de la Cruz, presidente del gremio, también destacó los avances logrados durante su primer año de gestión. El fotoperiodismo, como cualquier otra profesión, debe de readaptarse a los tiempos modernos. Ahora en la era digital hay muchos retos, ahora con la era digital es enorme el reto. Y el fotoperiodista, por eso que es uno de nuestros objetivos, la educación, la formación, para enseñarnos nosotros mismos qué es lo que tenemos a nuestra disposición para poder seguir ejerciendo estas profesiones. Solo en el Gran Santo Domingo, la Asociación Dominicana de Fotoperiodistas agrupa a 52 miembros y rondan por los 116 no formalizados.